Bueno, llegó el momento de recibir a nuestros invitados en el día de hoy. Seguimos en familia y tenemos al abogado, el señor Manuel Grisanti, acompañándonos en esta oportunidad. Y nos acompañan, digo, la familiaridad. Y su esposa, Lessica, nos acompañan en este instante. Gracias por estar aquí con nosotros. Dándonos cuenta que entre parejas se lucha mejor para buscarse los cuartos, porque es así que hay que hacerlo. Así es. ¡Se lo digo yo! ¡Se lo digo yo! ¡Ay, se fue todo ya mi querido que ya estuviera puesta! Primo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Sí, las redes sociales, las voy a decir ahora muchachos, no me están enseñando eso, que me desvirtúas la vida. Mira, pues sí, primo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Lessica, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Acompañándonos? Claro. ¿Qué tal es el primo? Bien. Él es bien. ¿Se aporta bien? No puede decir lo contrario. No, él es espectacular. No se puede decir lo contrario. Si ustedes ven la cara que ya hizo, gracias a Dios que lo mira. No, 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 es un buen muchacho, de verdad. ¿Se aporta bien? Sí, bastante. Bastante. Calla ahora. No, 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 en serio. Ah, bueno. Bueno, pues se han unido, han unido dentro de su propia empresa, el Manuel es abogado y la Alésica, ¿correcto? Sí, correcto, ese mismo es. Está muy cool. Sí, 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 Alésica también se ha especializado en el área de migración y está iniciando prácticamente en esta área. Qué interesante, qué chévere, qué bueno vocear y más en el área de migración donde nosotros los dominicanos por más que le hagamos la misma pregunta a la persona, mañana te la vamos a hacer otra vez y pasado te vamos a hacer la misma con respecto a la migración más para Estados Unidos. Así mismo es, bueno, estamos como mismo tú dices en nuestra oficina, en Olasco Riches Grisante Asociados. Ahora sé que viene. Exactamente. Asesorando a toda la ciudadanía en los temas migratorios y consulares. Hablamos de todos los temas que tengan que ver con pedidos de visa por primera vez, igualmente también ahora muchos temas que están en boga como las peticiones de visado, las peticiones de residencia, ciudadanía y demás. Igualmente las personas que quieran irse a estudiar a los Estados Unidos, a Canadá y a Europa. Canadá me gusta. Sí, Canadá ahora mismo hay mucha oportunidad de estudio. No, por el frío no, pero hay muchas oportunidades de estudios e incluso ahora mismo tengo muchos estudiantes que están solicitando migrar hacia Canadá para buscar una manera de desarrollarse en diferentes áreas. Ok, ¿tú estás trabajando la parte de Estados Unidos o migración en general? Migración en general. Porque aquí se especializan generalmente o para Estados Unidos, el de Europa no sabe de Estados Unidos, el de Estados Unidos no sabe de Europa, menos de Canadá, imagínate tú, para Zimbabue tampoco. No, nosotros somos asesores migratorios certificados por el Instituto Internacional de Capacitación INCAP que tiene su sede en la Florida, tiene reconocimiento internacional y asesoramos a las personas en materia migratoria y consular, ya sea para Canadá, Europa y Estados Unidos y para cualquier otra parte del mundo que quieran ir también. Mira, rápidamente, tú eres de aquí, tú cayó, déjame ver, porque ella nunca hablaba por televisión. ¿Primera vez? Sí, su primera vez. ¿Y estás dejando paqueticos? No, no es mal, como que no es mal. Y ella dijo, estoy mal, no estoy mal. Sí, eso es fácil. Primera pregunta, ¿cuál es la pregunta que más te hacen a ti los dominicanos y hacia dónde? Sabemos que es para Estados Unidos, pero yo lo quise agregar, yo lo demás lo puse. ¿Cuál es la primera pregunta? No, siempre la pregunta va... Mi abuela me pidió. Exactamente, o me pidió un familiar, ¿qué debo de hacer? Y ahora mismo, con el tema de que la embajada está reaperturando citas para solicitudes por primera vez, tengo mucho cúmulo de personas que me han solicitado muchísimo tipo de preguntas con relación a la visa B1-B2, que es la visa de turismo. Ya, tú te puedes imaginar. Exactamente. Y la otra histórica es esa, mi papá me pidió en el año que sí yo cuánto, pero yo me casé. No, tú pides que te guayaste. Sí, sí, claro, claro que sí. No, primero a veces me puedes casarte. No, y por ahí también, yo creo que ayudando, la verdad. No, no arranca. Ya como estamos trabajando en equipo. No, dale, ya, ya, el team. Yo creo, pero eso ya tú lo sabes tú, porque yo no lo sé. Grisanti y nulasco, seguimos. Y asociados. Y asociados. Entonces, el tema también como del perdón. Creo que te he visto muchas veces también de gente pidiendo perdón, que se han quedado y ahora... El machete, el colín, que me fui legal. Sí, perdón. El famoso perdón. El perdón migratorio. Que no ha obligado el perdón, ¿eh? Ey, no. El gringo no ha lo dado, porque me ha obligado, ¿eh? Pues sí. Sí, hay muchas personas ahora mismo que no saben o desconocen qué pueden hacer con relación a cuando han perdido el visado para ir a, exacto, el derecho para ingresar a los Estados Unidos. Entonces, nos buscan como asesores para ver ahora ya después de un tiempo. Muchas veces son personas que han cometido hechos en el 2002, por ejemplo, en el 1900. Y ahora ya han reivindicado su vida y tienen una familia, laboran y tienen unos ahorros y, bueno, quieren ir a los Estados Unidos. Quieren y abortirte con los hijos. Exactamente, con sus hijos y su familia. Y, bueno, tienen ese problema de hace mucho tiempo y no saben qué hacer. Es el problema de identificar el problema. Exactamente. ¿Qué fue el problema? Entonces, para eso estamos aquí, para asesorarlos, para guiarlos en ese tipo de temas y, nada, estamos aquí y pueden llamar. Tú estás ahí sentada, pero la gente quiere saber a dónde puede localizarte, a qué teléfono, si es por cita, cómo se realiza, porque siempre se necesita una asesoría válida con respecto a migración, porque somos un país culturalmente dispuestos a salir del país para donde sea. ¿Por qué así? Bueno, están las redes sociales de la oficina. Nos pueden seguir como NRG Abogados. Igualmente, en mis redes sociales personales, en Instagram aparezco como Alessica con doble S y K. Está casada, ¿eh? No, lasco R. Conocemos los tigres y los DM. Atención, los tigres y los DM. Este es su esposo. ¿Oyeron? ¡Casada! Los tigres son infernales. ¿Oyeron? Igualmente, nos pueden encontrar en Facebook como Alessica Nolasco y en Twitter como Alessica Nicole. También recuerden las redes sociales de este su espacio, Así es Raúl Grisanti, y es Así es Raúl Grisanti. Por chacal. Y mi teléfono personal, que ahí estoy 24-7 para recibir cualquier... No, no me voy a dar el teléfono por su... De trabajo, de trabajo, perdón. Mi teléfono es de trabajo. Primo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ay, no, ella va a dar teléfono personal. No, el teléfono personal, que es un teléfono tan guapa, Dios mío. Bueno, bien. Bueno, mi teléfono... Ella va a dar por última vez que va a ser su teléfono personal, porque en 24 horas va a sacar otro teléfono. Eso es que confiamos mucho. No, eso es que no va a haber manera. 829-340-9424. Yo no te voy a pedir que me repiten. Ahí pueden agendar una cita. Tenemos cita virtual. Ese verdugo lo está cogiendo el... ¿Para qué tú lo está cogiendo el verdugo? Claro, para una consulta migratoria, pero eso está muy bien. Bueno, me sé a tu cita. Eso está muy bien. ¿Por dónde iba, verdad? No, no sé. El teléfono, las citas son virtuales y también presenciales. Algo muy importante, tenemos sucursales en Bávaro, Punta Cana y Güey. Y la principal es aquí, en Santo Domingo. Estamos ubicados en la Avenida Núñez de Cáceres, esquina Sarasota, edificio Ámbar, Suite 201. Eso no tiene pérdida, era al ladito de la Torre Altís. Correcto. Pero ahí mismo, no claro. ¿Estamos cerca? Claro. ¿Qué más cosa? Ahí son buenos. Estas son de la gente que se quitan las ropas. Venimos ahora y van a caminar mirador. No, no, qué va, primo. Así que vamos a caminar un poquito. ¿Qué país no pide visa? ¿Qué ciudadano no pide? A ver, ¿quién no quiere salir a dar una vuelta? Yo no entiendo. ¿Quién? ¿Quién es el que menos? Bueno, bueno. ¿Verdad? Como que no se sabe. No. ¿Qué país no pide visa? ¿Quién? Colombia. Ah, que no piden visa para ir. Para nosotros. Colombia, Cuba. Mientras tanto, tú supiste. Cuba tampoco. Tampoco tú necesitas visa para ir a Perú tampoco. Yo supe el otro día que se fue un charter. El Salvador también. Un charter de aquí a Colombia. Y lo devolvieron a todos los dominicanos que fueron a ese vuelo. ¿Cómo va a ser? Todos, sí, porque había unas dudas generales. Dijeron no. Después se lo buscaron a todos para atrás. Señores, eviten que pongan ahí, porque ese es el problema. Por eso es que terminan poniendo de la visa uno. Así es. Si usted va de verdad a un sitio a conocer, vaya y conozca. No nos dañe el asunto a lo que podemos ir de vez en cuando. Por el amor de Dios. Devolvieron un vuelo entero. Te lo creo. ¿A qué usted vino? A turistear. Bien. ¿Cuánto usted tiene? Cuando hacían así. Devuélvase. Nada. Tú decías, ¿qué hacemos ahora? ¿Era por un negocio mínimo que vale? Sí. Porque no era por la cantidad, era trabajar con alguien que iba. No, no, no. Un charter entero devolvieron. Pero no, esas son las cosas, cuestiones normales de la cultura. Lamentablemente no es así. Y así es. Voy a decir que quiero decirte que me regales un momento porque aquí nuestro querido primo y abogado lleva una pregunta sabrosa en este día, ya que una sola, es una sola. Como representante en eso de las áreas del PLD, querido primo. Sí, porque somos primos y aunque usted es una zona diferente, pues ahí todo el mundo tiene el derecho de buscársela. Y cada gente tiene su forma, su simpatía. Cada quien con su librito. Pero tú tienes más que simpatía, tú estás adentro. ¿Qué podemos decir de la situación que pasó ayer? Abel mató. Abel mató en las votaciones internas del... ¿Cómo se le dirá? ¿Votaciones internas? Sí, sí, sí. Ellos le llamaron consulta, pero lo mismo. Consulta, consulta. Consulta a las bases y Abel mató. Yo creo que hay un marco, hay un problema en el partido ahora mismo. Porque Abel era como todo lo contrario a lo contrario de lo que son las cabezas. Yo estoy afuera, yo no sé de eso, no se lleven de mí. ¿Qué te opinas respecto a Manuel Grisanti? Primo, usted sabe que nosotros jugamos un papel muy importante ahora. Como buen abogado, yo empezaba la vuelta. No, 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 no. Esa es la realidad. Usted sabe que a pesar de ser miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y también vocero, realmente que si mató o no mató a Abel Martínez, no lo sé todavía. Hay una disposición donde el comité político es el que evalúa y emite a eso una disposición, valga la redundancia Esa disposición todavía no ha salido, por lo tanto tengo que guardarme ese criterio Hasta que ya el comité político pueda entonces dar el veredicto con relación a lo que pasó con esa consulta del PLD Porque realmente se está analizando a gran escala y vendrá por ahí la respuesta correcta en cuanto a eso ¿Usted sabe lo que es Cantinflas? Ahí está, el hombre me dijo, no me dijo nada, como debe ser Bien por eso, excelente, primo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy Gracias por la invitación Prima, gracias por estar aquí A los tígeres, recuerden bien que no vamos a repetir nunca más ese teléfono en el aire Pero sí, vaya a los demás, repítelo una vez rápidamente 829-340-9424 Llámeme si necesitan asesoría Ay los tígeres, perdón Señores, hemos llegado al final, vamos a despedir, verdad, con un video musical interesantísimo Gracias por acompañarme, gracias porque yo sé que cuando papi no está yo hago el programa más ameno Ay coche Ay, ay, ay Ay, ay, ay